Finalizó la cuarta fecha del Rally Argentino en Cutralcoy, Plaza Wincul. Luego de cuatro años, la categoría regresó a la comarca petrolera ampliando los recorridos, porque en esta ocasión también hubo tramos por Zapala. Finalmente fue victoria para el campeón y local Alejandro Cancio, que pudo lucir el 1 ante su gente en el Skoda Fabia, navegado por Diego Cañotti. Martínez Cuncio y José Díaz fueron segundos, Marco Ligato y Rubén García completaron el podio. Federico Villagres y Virginia Cluz se quedaron con la RC Maxi Rally. Diego Miseli y Daparte ganaron en la Copa Pirelli. Nicolás y Juan de la Vega se quedaron con lo mejor en la RC3. La próxima fecha del Rally Argentino será del 24 al 26 de junio con el Rally del Poncho en la provincia de Catamarca. ¡Gracias!